En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es luz sobre toda luz, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Cuando Jesús se enteró de que Juan el Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Saulón y Nestalí, para que sucumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Saulón, tierra de Nestalí, camino del mar, país de la Transbordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas, vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino, y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Los seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transbordania. Al mundo que estaba en oscuridad y en penumbra de muerte, le brilló una gran luz. Se levantó una luz definitiva, el Sol de Justicia, el Dios con nosotros, aquel que nació pobre y humilde en el pesebre, y que viene a anunciar la conversión, avisando que el reino de los cielos está cerca, y proclamando la buena noticia, realiza una serie de milagros, porque el reino de Dios es causa de salud y de vida en plenitud. Quisiéramos también nosotros acercarnos humildemente a aquel que nos viene a liberar, aquel que viene a sanarnos de toda dolencia y sobre todo, que viene a iluminar lo más profundo del corazón del hombre y de la sociedad, que donde haya oscuridad, brille por siempre la luz de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti, que le bendiga a aquel que se manifiesta en la luz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!